y seguimos con entrevistas y buenas noticias además para usted vamos a hablar de los beneficios que nos trae PRODEM en esta ocasión el tema de las boletas de garantía para hablar de esto está con nosotros el encargado nacional de cartera Fabricio Romero Ríos a quien quiero darle la bienvenida Fabricio un gusto tenerte en la vía y a la bienvenido Milton buen día buen día a todos los televidentes muy contento de estar aquí nuevamente para hablar de nuestros productos de boletas de garantía fianzas bancarias a ver después de la entrevista que tuvimos ha habido mucha gente que de hecho no no ha podido todavía entender bien cuál es el procedimiento de esta nueva campaña qué tiene que ver o en qué consiste más bien este tema de las boletas de garantía bueno primero vamos a explicar lo que es una boleta de garantía una boleta de garantía es un documento una fianza que ofrece el banco a favor de un beneficiario afianzando a una empresa ya en caso que esta empresa no cumpla el objeto de esta de esta garantía no este compromiso este este contrato entonces el banco paga al beneficiario un monto no el monto de la boleta difícil de entender así de corrido pero lo vamos a poner con un ejemplo no siempre hablamos de empresas constructoras no que las si una alcaldía digamos tiene que hacer un centro deportivo necesita una empresa constructora que haga este empresa este centro deportivo pero para eso necesita hacer una licitación no siempre hablamos y ponemos ese ejemplo pero hay otros ejemplos también no existen por ejemplo microempresarios que proveen por ejemplo computadoras por decir no y un ministerio o una entidad privada también puede requerir computadoras pero para proveerse de computadoras necesita también hacer una licitación para esta licitación esta empresa proveedora de computadoras necesita presentarse como una más digamos pero el el ministerio digamos que esté solicitando estas computadoras necesita una garantía bancaria o sea necesita asegurar que estas computadoras van a cumplir con calidad no hay muchos detalles que van a estar en la licitación y si hay un incumplimiento necesita la garantía de banco prodem que vaya a cubrir ese incumplimiento entonces esta boleta de garantía es un ese requisito que necesitan todas las empresas proveedoras de servicios empresas constructoras para presentarse a licitaciones esa es una es una boleta de garantía interesante entonces y claro son varias las empresas para una misma obra digamos son varias empresas que se presentan y seguramente el municipio o la entidad escoge de todas ellas una y de acuerdo a eso después esa garantía se les devuelve sí sí justamente lo que tú dices es es correcto no son varias empresas que se que tienen que postular digamos a hacer ese servicio no o ese trabajo para los ministerios o para la entidad que esté pidiendo que abra una licitación no y al ser varias entidades ahí es donde nosotros entramos en tema de la carrera donde comienza la carrera y empieza la rapidez del banco prodem damos la tranquilidad a nuestros clientes que es la base de nuestra campaña actual no ahora uno de los plus que tiene prodem para este tema son las agencias y el número que tiene si comentarte que bueno te voy a contar la historia nuevamente todo nace con un con un cliente nuestro de fianzas bancarias ya que tenía la necesidad de una boleta de garantía no entonces llega a la agencia y llega muy ajetreado no como todos nervioso necesito una boleta de garantía y necesito que sea ya entonces nosotros le damos la tranquilidad todas las boletas de banco prodem salen en el día usted la va a tener en el día no pero la premura del señor era pues notable no decía necesito no pero necesito la boleta ya ya o sea y no importa yo voy a esperar hasta la hora que tenga que esperar aquí me siento yo le espero hasta las seis de la tarde siete de la noche no importa ya ya es comprensible porque todos los clientes son así no tienen esa premura esa ansiedad por tener la boleta de garantía es un requisito para presentarse a la licitación pero ahí nos surgió una una interrogante una duda y la duda consistía en que por qué el cliente necesitaba una boleta de garantía a las seis de la tarde no sé si estaba terminando el día siete de la noche cuando él decía no importa yo voy a esperar entonces el cliente nos dice sabes que yo voy a mandar esta boleta que tú me entregues la tengo que mandar a Mayrana no esta vez era a Bermejo me acuerdo no a Bermejo no y tengo que mandarla primero al aeropuerto del alto y del alto se va a Tarija y de Tarija a Bermejo entonces si no alcanzo el aeropuerto que creo que no voy a alcanzar al vuelo no porque hay bloqueos entonces me voy nomás a la terminal y que toda la noche viaje la boleta hasta Tarija de ahí la recoge un funcionario y la tiene que mandar a Bermejo no entonces si no alcanzamos esto estamos bien complicado se le cae la licitación se le cae la licitación entonces ahí nosotros vimos cuáles son las fortalezas de Banco Proden y una de las fortalezas de Banco Proden es la cobertura nosotros tenemos 121 agencias y la mayoría de nuestras agencias están en el área rural en Bermejo, Mairana, San Ignacio de Velasco en lugares donde otros bancos no están entonces dijimos vamos a facilitar las cosas a nuestros clientes a este cliente en particular y le vamos a decir que aquí la tramita y alguien la recoge en Bermejo entonces no necesita viajar esto y el otro entonces eso ha facilitar las cosas a los clientes en gran manera y por eso es que prefieren a Banco Proden ¿no? qué interesante sí otra ventaja es la siguiente tú sabes que el producto de boletas de garantía muy posible que tú lo hayas escuchado por primera vez o sea no es un producto para todo el público es un producto muy especializado para empresas sobre todo ¿no? unipersonales o grandes o no pero quienes se presentan a licitaciones y demás conocen mucho de esto exacto en virtud de que es un producto muy especializado la banca tradicionalmente lo ha tratado de esa manera ¿no? es un producto especializado y solamente algunos oficiales en algunas agencias atienden estos servicios es decir en La Paz debe haber una o dos agencias los otros bancos que tienen que atienden estos servicios si yo voy y digo quiero hacer un tema de boletas de garantía el experto está en la sucursal de tal lugar váyase allá váyase ahí comienza la carrera ahí empieza la carrera exacto ese es el tema ¿no? en cambio en Banco Proden no o sea tenemos 30 agencias en La Paz y tenemos 121 agencias a lo largo del país pero en estas 121 agencias tenemos 722 asesores o sea no es que ni siquiera uno hay por agencia tenemos 722 repartidos en las 121 agencias 22 profesionales que están capacitados para atender a nuestros clientes de boletas de garantía entonces eso marca una gran diferencia con nuestra competencia en la atención de estos clientes que nosotros hemos masificado la capacitación a nuestros oficiales a nuestros asesores de crédito y tenemos una gran oferta ante la demanda que exista bueno a la gente en algún momento dirá no puedo creer eso ¿qué tienen que hacer para creer? pasar a una de las agencias ¿no? también tenemos un 810 97 97 a los cuales pueden hacer la consulta o pedir asesoramiento también ¿no? porque si vemos el mercado de finanzas bancarias como te he dicho son empresas grandes ¿no? pero también nosotros queremos llegar a los pequeños empresarios a los emprendedores ¿por qué no decirlos? aquellos que están empezando con una con un producto con un servicio con la venta de un producto claro y que muchas veces se desanima porque dice a ver hasta que yo haga la boleta la lleve o como o sencillamente ¿qué será una boleta? ¿cómo será? ven el pliego de condiciones dice boleta iré al banco yo no tengo cuenta nunca he sacado un no sé mejor mejor no me meto a esto mejor le vendo aquí a los señores y no me meto a esto ¿no? entonces ven como un problema pueden tranquilamente pasar una de 120 a nuestra una de nuestras 121 agencias que tenemos y hablaba con cualquiera de nuestros oficiales y van a poder saber que es una boleta como lo tienen que hacer y que es sumamente sencillo Fabricio una vez más por favor ya para el cierre la invitación para que la gente pueda ser parte de esta importante campaña en la cual está haciendo incidencia lo que creo que ninguna otra entidad financiera lo hace en este tema de las boletas de garantía bueno Milton invitar a todos ¿no? a toda la población a todas las empresas ya sea empresas grandes o empresas que están empezando microempresarios empresas unipersonales que pasen por Banco Proden para pedir su boleta de garantía su fianza bancaria y decirles que tengan la seguridad que van a recibir todo el asesoramiento necesario para la emisión de la boleta rápidamente y en cualquier lugar del país en el día muy bien muchísimas gracias gracias a ti Milton muchas gracias muy amable ahí está entonces su boleta de garantía ya sabe se tramita en el día la campaña que saca Proden y que nosotros por supuesto queremos reflejarla como un tema que le va a ayudar demasiado especialmente a los empresarios microempresarios emprendedores que quieren hacer crecer un poco su negocio presentándose a una licitación Proden le da la mano y le va a ayudar a que esto se pueda hacer posible nosotros después de esta entrevista hacemos una pausa y ya volvemos con más de la primera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.